Hola amigos, en esta ocasión vamos a aprender a cómo eliminar aplicaciones de perfil de trabajo en Android. Muy bien, por ejemplo, entonces vamos a ubicar las aplicaciones las cuales deseamos eliminar. Todas estas pues van a estar en la pantalla principal. Entonces aquí simplemente lo que vamos a hacer es mantener presionada la aplicación la cual deseamos eliminar. Por ejemplo esta. Entonces nos van a aparecer tres opciones como eliminar, desinstalar y también detalles de la aplicación. Entonces si deseas eliminar por completo pues entonces vamos a presionar el botón de desinstalar. Pero si solamente deseas eliminar de la pantalla de inicio vamos a presionar el primer icono. Mira por ejemplo aquí ya se eliminó. Ahora si deseamos volverlo a agregar a la pantalla de inicio vamos a deslizar nuestro dedo hacia la parte superior. Y nos va a aparecer pues toda la lista de las aplicaciones disponibles en nuestro dispositivo. Muy bien, vamos a buscar la aplicación la cual acabamos pues de modificar. Por ejemplo esta. Mantenemos presionada. Y aquí pues ya nos aparece opciones como desinstalar, detalles de la aplicación y también enviar al escritorio. Entonces damos un clic en enviar al escritorio. Regresamos y aquí pues ya está nuevamente nuestra aplicación. Eso sería básicamente todo amiguitos. Entonces de esta manera nosotros vamos a poder eliminar aplicaciones de perfil de trabajo en Android. Si tienes alguna duda o pregunta déjamela saber en la cajita de los comentarios. No olvides regalarnos un me gusta. Hasta la próxima.